Saben que estoy desarmado, que esto no tenga pendiente Colmo y labia saneado en las manos de un valiente Y que ganaron su herado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecha mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Y después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó el corazón Ay, que ganaron su tío ¿Para qué quiero la vida? Si ha matado un gran amigo ¿Para qué quiero la vida?